El gobierno de la mañana, la Z101, Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, un tema muy interesante que tocó en el día de ayer el presidente de la República, Luis Abinader, fue el tema de las vacunas. Las vacunas contra el COVID-19 que la República Dominicana está esperando la llegada de otra partida desde China desde el 25 de marzo, porque recuerden ustedes que cuando llegó el primer millón de dosis de vacunas del laboratorio Sinovac en China contra el COVID-19, se dijo en ese momento que esa era una primera partida porque para el día 25 de marzo o para finales del mes de marzo, llegarían a la República Dominicana un millón de dosis más de ese mismo laboratorio. Sin embargo, el tiempo ha pasado, los días han pasado, y todavía hoy, 15 de abril, no tenemos la certeza de cuándo vamos a recibir esas vacunas que son tan esperadas, tan esperadas en nuestro país. Se hacen esfuerzos, el presidente ayer dijo, bueno, es muy probable, y lo decía de esa manera, no lo podía afirmar categóricamente, como él dijo, porque no depende de la República Dominicana. Dijo, es muy probable que en los próximos días lleguen 500 mil dosis de la vacuna de Sinovac, la vacuna china, y es muy probable también que lleguen unas 400 mil de AstraZeneca para la República Dominicana, que serían en total unas 900 mil nuevas dosis para combatir esta enfermedad. Pero la realidad es que nada de eso está seguro, y el proceso de vacunación se ha ido ralentizando, porque en la medida en que pasan los días, no llegan las nuevas vacunas, las que tenemos en el país se están utilizando para aplicar la segunda dosis a las personas que ya la habían recibido hace aproximadamente un mes, porque esta vacuna, la segunda dosis, se coloca a partir de los 28 días, y las que llegaron, el millón que llegó, una parte importante de esas vacunas, se reservó, se reservó, para aplicar esa segunda dosis a las personas que ya se habían vacunado con esa vacuna china en nuestro país. La verdad que uno está bastante preocupado por la lentitud en la llegada de las vacunas, sobre todo, no solo a la República Dominicana, sino a la gran mayoría de los países de América Latina, a la gran mayoría de los países pobres como el nuestro, no somos un país poderoso, no somos un país con muchos recursos económicos, por lo que tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, al proceso de entrega que han venido desarrollando las grandes potencias a través de esas importantes industrias farmacéuticas a nivel internacional. Tenemos que ceñirnos a la disponibilidad que puedan tener para ofertar esas vacunas a la República Dominicana y a otros países que se encuentran en la misma situación que nosotros. Así que nosotros esperamos que esas dosis que están pendientes de llegar a la República Dominicana, puedan estar en nuestro territorio lo antes posible para que pueda continuar ese plan de inmunización contra el COVID-19 que se inició hace ya varias semanas, para que ese proceso no se detenga, ¿eh?, como aparentemente podría ocurrir en cualquier momento si se llegan a agotar las dosis que se están aplicando en este momento y no llega ningún otro cargamento de vacunas a la República Dominicana. Con relación al tema de la difteria y también de la vacunación contra esta enfermedad, hay que decir lo siguiente, de acuerdo a las autoridades de salud, se han presentado en nuestro país unos 19 casos de difteria, de los cuales 10 han fallecido, 10 de los niños, de los adolescentes que se vieron afectados por esta infección bacteriana que es la difteria, 10 de 19 fallecieron. Y por eso el Ministerio de Salud Pública ha estado desarrollando un programa de vacunación sobre todo en los lugares donde se presentaron la mayor cantidad de casos y han estado haciendo, por decirlo de alguna manera, una especie de cerco epidemiológico y un trabajo social en cada una de esas comunidades para evitar que la enfermedad pueda propagarse. Por eso, ayer y antes de ayer, el hospital de Yamasá estaba abarrotado de personas, de padres y de madres, llevando a sus hijos a vacunar contra la difteria. Ante la alarma que ha producido en esa zona, el fallecimiento de cuatro personas en la zona de Yamasá, provincia de Monteplata, y así en otros lugares. Ahora los padres, de alguna manera, temerosos, asustados por esta situación y por la gravedad de esta enfermedad, fíjense ustedes cómo en apenas unos cuantos días esta enfermedad puede acabar con la vida de cualquier persona. Entonces, ante esta situación, los padres están acudiendo en masa a llevar a sus hijos a los diferentes centros donde se está vacunando contra la difteria para evitar que se puedan contagiar, que puedan enfermar, que se pueda agravar la situación y en el peor de los casos, que estos puedan perder la vida. Entonces, creo que es importante que el Ministerio de Salud Pública haga una especie de reingeniería, si se quiere, de lo que tiene que ver con el programa ampliado de inmunización. Porque no es posible, algo ahí no está funcionando bien, que en ocho, nueve años hayan fallecido ocho personas y en solamente una semana, tal vez dos semanas, hayan fallecido en nuestro país diez personas por difteria. O sea, los que no fallecieron durante ocho, nueve años fallecieron en apenas dos semanas en nuestro país. Entonces, yo creo que hay que prestar especial atención a ese programa ampliado de inmunización porque es de las pocas cosas, y no me voy a cansar de repetirlo, que han funcionado en la República Dominicana a través de los años, sin importar el gobierno, sin importar el partido. Ese ha sido un programa que se ha mantenido a través del tiempo y que ha funcionado y que han estado disponibles las vacunas del esquema de vacunación que hay que desarrollar desde que una criatura llega a este mundo y en la medida en que va creciendo, que se va desarrollando, tiene que ir completando ese esquema de vacunas para evitar que enfermedades como la difteria, como el polio, como el tétanos, y como otras tantas enfermedades, bueno, puedan cegarle la vida, atacarlo y en algún momento cegarle la vida a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a esa adolescente. Para eso es ese programa de inmunización, para protegerlo, para inmunizarlo de tantas enfermedades que tenemos. Finalmente, señor director, yo quiero expresar mi indignación por una situación que nos ha tocado ver de bastante cerca de una persona, una persona, pero más bien, para decirlo de manera más apropiada, de un jovencito, un joven, porque eso es lo que más duele, un joven dominicano de apenas unos 17 años. Ese jovencito tiene serios problemas renales, sus riñones prácticamente colapsados, y desde hace un buen tiempo, ese jovencito de 17 años ha tenido que someterse a hemodiálisis tres veces por semana, tres veces por semana dializarse para poder seguir viviendo. Pero, ¿qué sucede? Usted sabe que las personas que se someten a ese proceso de hemodiálisis, bueno, se les coloca lo que se llama en medicina, y los médicos me podrán corregir, se les pone una fístula que se coloca uniendo, ¿verdad?, una arteria o una de las venas importantes a través de la cual le realizan la hemodiálisis. Ese jovencito le han puesto ya varias, varias fístulas, pero ha ocurrido un daño, ¿verdad?, en el lugar donde se la han colocado, que ya no le pueden colocar otra en ese lugar, y se la han colocado en otra parte del cuerpo, y han ido así por diferentes partes del cuerpo donde se puede colocar esa fístula para la hemodiálisis, hasta el punto de que ya la única forma, la única forma que queda para poder colocarle esa fístula es en la zona lumbar, y para eso hay que hacerle una operación a ese jovencito de 17 años, y decía lo de la indignación, porque en este país, lamentablemente, existe una maldita burocracia, sí, oíganlo así mismo, una maldita burocracia, que lo único que hace es perder tiempo y que la gente se muera, que la gente cuando vaya a llegar una aprobación, cuando se vaya a cumplir un X proceso, ya ese proceso no sea necesario porque la persona está muerta, porque ya la persona falleció, entonces ya no sería necesario realizar ningún procedimiento, y es por esa maldita burocracia que tenemos en este país, ese jovencito necesita 227 mil pesos para hacerse esa operación en Sedimar, y uno ha hecho las gestiones, porque eso es un caso que a nosotros no llegó a través de la Z con el pueblo, y todo muy bien, claro, manden la documentación, manden todo el diagnóstico, sí, claro, vamos a ayudarlo, con eso no hay ningún problema, pero como decía hace un momentito, esa maldita burocracia de todos esos documentos y que todo eso va a contraloría y que todo eso va aquí y va allá y llega arriba y luego baja, todo eso que tiene que pasar, todo el tiempo que tiene que transcurrir lo único que hace es desmejorar la condición de la salud de esa persona en este caso de ese niño ese niño tiene ocho días señor director y todo el país que no se dializa oiganme bien lo que estoy diciendo y uno ha hablado para que mientras todo ese proceso burocrático que tenemos se hace por lo menos las autoridades de salud el ministro Daniel Rivera que es un gran amigo de todo este equipo de este programa del gobierno de la mañana pero que se trata de un ciudadano dominicano un jovencito un niño porque son 17 años que tiene que necesita la mano amiga del estado y el ministerio de salud pública puede dar una orden y comprometerse a honrar el pago de ese dinero de ese procedimiento que hay que hacerle para que ese jovencito no muera cuando uno ve vainas como esa en este país a uno lo llenan de indignación y uno dice pero por dios porque para tantas cosas aparece dinero sin embargo para tratar de salvarle la vida a un jovencito de 17 años coño las vainas son tan difíciles llévatelo cudo corre que pues las las